antes de empezar el vídeo los invito a que se suscriban al canal estamos en una meta de llegar a los 10 mil suscriptores así que por favor suscríbase al canal también los invitamos a que nos sigan en todas nuestras cuentas en nuestras redes sociales tenemos instagram tik tok facebook y cuay ahí subimos contenido también relacionado con el fútbol no sólo mexicano sino internacional después de este aviso los dejamos con el vídeo amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal esta vez les tenemos una nueva bueno la segunda parte segundo episodio de este nueva sección que estrenamos en el canal hace ya un par de semanas exactamente de futboleros donde estaremos hablando de temas relevantes que han sido durante la semana exactamente durante estas semanas entonces pues esperemos que les guste este nuevo contenido que estamos haciendo para todos ustedes y hay varias cositas que han pasado esta semana puntualmente este día por ejemplo en el tema de cruz azul como lo de juan escobar juan escobar que desde hace ya aproximadamente una semana que anselmi dijo en conferencia de prensa que no entraban planes después hace par de días se dijo que todavía había una ligera esperanza de que el paraguayo continuará en cruz azul bueno hace para unas par de par de horas se confirmó que exactamente que el bueno representante de escobar viajó hacia la ciudad de méxico en donde estuvo hablando con el ingeniero velásquez y pues ya se confirmó que escobar no seguirá en cruz azul ahora sí oficialmente y pues luego luego empiezan a salir muchos rumores muchos temas de sumo otros que no están alejados de la realidad pero el que más suena es que escobar puede ir a pumas o atlas no todos los dos serían en calidad de préstamo de un año con opción a compra sin duda alguna es un tema es una baja muy sensible exactamente y con lo que vimos por ejemplo el sábado o sea literalmente creo que también van a dar de van a subir otra vez a salcedo no sé cómo vas a cubrir la baja de escobar con pio y salcedo ni juntos son de escobar o sea que salcedo tampoco está oficialmente que vuelva a entrar en planes de iván alonso pero que es una posibilidad no y conforme lo viste el sábado pues sabemos que fue uno de los centrales que más errores tuvo es que salió muy confiado o sea no puedo creer que en esas jugadas haya salido así tan sobrado pero si me dolaría que escobar llegara a alguien del fútbol mexicano porque puntualmente a pumas exacto no lo quiero ver en aquí en otro equipo que no sea más que cruz azul pero pues que a ver para que llegue a pumas primero que por eso es que sale este rumor es que lisandro magallán tiene que salir de pumas mientras no salga un central o un extranjero de pumas pues no no podrá llegar el paraguayo lo de atlas también suena un poco lejano porque el sueldo de escobar no sé si lo pueda cubrir los rojineros de natras no pero para los que no están enterados muy bien de lo que pasó les doy un contexto rápido es que en la pretemporada jugaron dos partidos uno contra atlante y otro contra queretano en el segundo es donde y anselmi lo saca a escobar porque se van como dos tiempos no dos o cuatro tiempos en ese tipo de amistosos y en el equipo titular no está escobar está pio vidita que no movió a pio vino entonces entonces esto fue lo de que detonó bueno después de un error en producción continuamos nos quedamos en el de de amistoso no si el amistoso contra querétaro espero que ya nos escuchen bien este en el amistoso contra querétaro no lo mete de titular y ahí es donde detona toda esta situación donde escobar dice que él no quiere jugar no quiere ser el derecho no porque ahí es donde lo estaba probando anselmi entonces anselmi pues bueno y se hicieron de palabras tuvieron algunas discusiones que en la conferencia de prensa anselmi dijo que desde un principio escobar había dicho que no quería formar exactamente no y esto lo dice para mí es porque quiere cubrir un poco a escobar la intervíder de y de escobar el cómo quede ante ante los medios y la afición entonces por ahí se me hace un buen gesto del del técnico pero para todos los que están atacando a anselmi que el sábado por ejemplo lo vimos el el que estaban coreando el nombre del paraguayo y creo que también le aventaron cosas no al final del partido le están aventando de todo a a anselmi y a buchan a pio y creo que se me hace una una pendejada la neta porque no es posible que va arrancando el torneo es un nuevo proyecto que a más de uno nos ilusiona y luego luego empieza esta gente con esta actitud después no sé si viste unos clips que hicieron muy virales de técnicos que según anselmi su planteamiento era de segunda y que fue un hecho bueno o sea que se me hace una mamada es que ahora los aficionados cuando por fin nos traen un proyecto bueno que realmente tuvo planeación exactamente ahora lo están atacando no y desde la primera jornada para mí también escobar se equivoca obviamente yo creo que ningún jugador puede estar encima del club y ningún jugador nada más porque no te aseguran la titularidad te quieras ir del equipo y más como un líder como como escobar no es que siendo el capitán tienes que afrontar que puede ser titular o no un ejemplo ahí está Nacho Rivero primero que ha estado en la banca no lo han utilizado de portero nada más porque no lo han querido pero ha sido lateral izquierdo lateral derecho medio campista volante por izquierda por derecha y lo vemos y todavía hasta ahorita no deja pelea todas las bolas siempre se ve un jugador comprometido cada partido sale con mucha energía con mucha enjundia entonces lo vemos también también el caso reciente no lo de chui corona que no era titular que lo sacaron con con jugador por jurado y y corona y siempre estuvo y cuando lo metió siempre daba la cara por el equipo entonces yo creo que para mí si se equivocó el paraguayo yo creo que pues no es Messi tampoco para que todos los partidos están por encima del club la verdad sí aunque duelan pues sí entonces para mí si si se equivoca escobar y y pues ahí está si se fue el chaco y corona alguna vez podemos con 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 escobar y bueno también se jugó el primer partido de de ese clausura 2024 en donde el color azul pierde uno por cero con con pachuca se ven algunas cosas pero otra vez seguimos con el tema defensivo ¿no? en donde no se le dé seguridad a esta defensa y bueno uno de los mejores jugadores del torneo pasado Dita este partido se ve muy mal no manches lo dejaron ver muy mal o sea no pudieron con rondón y perdón y Dita se los dejó ver en el piso o sea literalmente la defensa de cruzoso se comportó como la como el torneo pasado o sea tiene que trabajar muchísimo la defensa no puede ser que con un recorte o te dejes ir tan fácil que los primeros minutos para mí se vio bien sobre todo el argentino con una buena salida de 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 juego y por arriba también algunos rechaces pero sí el el sostener a un tipo como rondón no era no era fácil pero que tampoco te puedes dejar que te lleve así pero sí o sea se equivoca rontundamente en el gol en querer salir así se ve muy sobrado y y pues bueno esperemos que es el primer partido como les digo no hay que estar atacando pero sí hay que exigir obviamente es un proyecto totalmente nuevo por ejemplo Kevin Mier para mí me gustó creo que de lo mejor yo creo que Charlie se le vio otra cara honestamente el que no me sigue convenciendo para nada es Eric Lira Eric Lira para mí está de más siendo titular yo creo que podríamos ocupar muy bien es que bueno las plazas de extranjero pero este Eli Rotondi yo creo que fueron los más flojitos aparte de Piovi y Dita obviamente pero creo que Lira ha demostrado que en los últimos que tres torneos no está para ser titular de Cruz Azul yo creo que no sé Rivero puede ser un muy buen cambio y necesitamos otro medio contención es que sigue con los mismos errores o sea lo de Lira es cada partido lo mismo de la salida de balón aguantar el balón no puede dar un pase de primera intención sus conducciones su este recepción dirigida siempre siempre le termina quitando la bola o sea realmente lo de Lira sigue siendo puntual y es de cada partido entonces pues no sé la neta como tú lo dices yo creo que ahí preferiría poner a a Rivero y hasta Huesca titular de extremo este izquierdo o a Sepúlveda honestamente sí otro también que se vio mal fue Rotondi sigue siendo incluso lo terminan sacando ¿no? sí este pero sí sí se sigue viendo muy mal la verdad es que los centros cuando llegó a Cruz Azul uno algo que lo distinguía era eso ¿no? los pases los centros pero bueno esperemos que pues siga es la primera jornada entonces tampoco queremos reventar tanto a los jugadores pero es consecuente de un torneo pésimo que se tuvo o sea y también Cruz Azul si por ejemplo si es una copia del torneo pasado no sé cómo está en la porcentual no sé pero pero bueno mientras no haya descenso este y bueno lo del toro también falló una clara ¿no? falló una clara una clara pero va por favor Carlos Vargas Carlos Vargas también impreciso ¿no? impreciso pero bueno creo que es normal viene saliendo también una lesión aunque yo la verdad este si sigue trabajando bien puede puede que sea titular pero lo veo muy difícil por cándido sí bueno lo de sería un buen revisivo en cuestiones generales yo creo que vimos momentos de Cruz Azul buenos sobre todo al principio y el segundo tiempo ¿no? que también arranca bien después como les digo otra vez la defensa es lo que puntualmente sigue mostrando muchas deficiencias pero pues como les digo esto apenas va empezando y ya el viernes esperemos volver a ver otra cara ¿no? de Cruz Azul y contra Juárez o sea estos partidos que se nos vienen la verdad que Cruz Azul tiene que sacar los puntos posibles porque sabemos que un punto te puede dejar afuera del repechaje o o no sé que cierres que no cierres en tu casa y eso es muy puntual en la liga sí bueno y hablando de Liga MX pues también se confirmó hace bueno ayer prácticamente de que Alexis Vega este pues llegará a Toluca ¿no? que mañana bueno hoy se despidió de de sus compañeros en Guadalajara y el día de mañana estará llegando a Toluca para pues firmar el contrato que eso es todo lo que lo que falta se dice que el pase Chivas lo vendió por un millón de 1.5 millones de dólares dos menos que lo que se pretendía o con lo que se decía con Cruz Azul ¿no? no aparte o sea es una pérdida para Chivas creo que le costó ¿cuántos millones? 12 8 por ahí ¿no? pero pues obviamente fue un un jugador donde apostaron a Guadalajara y la verdad es que terminan perdiendo ¿no? sumándole el salario las lesiones que tuvo Alexis indisciplinas y ahora por lo que terminan vendiendo fue una gran pérdida para Guadalajara ¿no? pero pues vamos a ver ahora con Alexis no se decía que Alexis estaba congelado por este tema del pacto de caballeros en el fútbol mexicano pero pues hoy se demuestra que no realmente dicen que con Cruz Azul jamás estuvo cerrado lo de Toluca se destapó hace par de días y se dice que mañana ya estaría firmando contrato vamos a ver si se da bueno si no pasa nada extraño pues yo creo que si se va a dar el fichaje y pues esperemos que Alexis le vaya bien a su segunda vuelta es mexicano se viene Copa América y honestamente se le desea que todos los jugadores mexicanos le vaya muy bien no sé no sé la realidad no sé la realidad si fue Alexis de ver este precisamente que pues si no agarra equipo pues se va a terminar se va a terminar estar esperando seis meses a ver que que pasa que rechazó se dice Cruz Azul Galatasaray y uno de la MLS pero pues bueno esperemos que también le vaya bien y bueno dejando un poquito también el tema de la Liga MX también un tema que queríamos hablar es de la final el Real Madrid termina ganando la Supercopa España el domingo pasado cuatro por uno con tres de Vinicius Junior uno de Rodrigo y el tanto de Lewandowski fue digo de Barça fue de Lewandowski ¿no? ¿cómo viste tú ese partido? la verdad que el Madrid ganó caminando o sea fuera de ¿cómo decirlo? no es por soberbia o no pero es que el Barcelona sí es soberbia la verdad pues es que o sea ¿viste cómo el Madrid tocaba el balón? el Barcelona muy impreciso pases imprecisos con un D ¿qué hacía? uno marcado bien a Araujo lo terminaron expulsando eso se habla también de un mal planteamiento o sea a Xavi creo que se lo trajeron los jugadores que pidió y no le terminaron por funcionar entonces ya se le tiene que exigir más o de plano terminar campeones de algo mínimo esta temporada para el Barcelona o de plano ya quitar a Xavi Hernández porque pues Laporta ha hecho su trabajo ahí y bueno por otro lado el Real Madrid tiene un centro delantero está cubriendo muy bien ese gol o sea ¿qué jugadores? Bellingham Vinicius Rodrigo todo en conjunto del Madrid está muy bien y eso que tiene muchísimas bajas muchísimas sí al igual que el Barcelona también tiene algunas bajas ¿qué comparas a Timu-Curtau por ejemplo empezando desde ahí Militao-Curtau Curtau no está Militao? Der Stegen estaba siendo también uno de los mejores porteros y estaba regresando a su nivel pero a ver no sé pero a mí es un poco mejor Curtau pero también es una baja importante ok sí bueno Der Stegen lleva mínimo siete años en gran nivel no Curtau yo creo que el año pasado año dos años que llegó al Madrid sigue siendo su prime pero Der Stegen llevaba ya más de cinco años en un gran nivel el caso de Joao Cancelo que yo creo que fue el mejor fichaje de Barcelona esta temporada Joao Félix sigue siendo muy interminente exactamente la verdad es que muchos critican a Xavi y es cierto creo que el principal culpable de cómo juega el Barcelona es él lo vemos no puede salir para mí con Sergi Roberto en una final para mí era meter a Fermín o a Yamal para que le diera más dinamismo al Barcelona Kundogan también que me está siendo horrible cómo ha jugado por ejemplo en la final perdiendo balones muchísimos balones y la verdad la verdad es que no sé que tanta culpa tenga Xavi para mí en la defensa central los centrales no saben tirar fuera de lugar malos rechaces Araujo está en un nivel pésimo fildeando balones mal toda la defensa le ganan la espalda muy fácil Christensen también un defensa bien lento entonces algo que le aplaudíamos al Barcelona la temporada pasada era eso era la defensa y hoy hoy está en un nivel muy muy bajo no espérate también los dos goles de Vinicius al inicio fueron casi iguales al 7 y al 10 cómo te pueden meter dos goles en tan poco tiempo y casi una calca no mames realmente ahí también veo muy mal sinceramente no veo al Barcelona como un equipo protagonista en la liga en la liga que prácticamente para mí se la va a estar peleando el Madrid y el Girona y menos en Champions que bueno ahorita le tocó el Napoli en octavos de final tiene todo para pasar el Napoli también está pasando por un buen momento que tampoco no es un equipo realmente poderoso pero que por ahí puede meterle un susto al Barcelona entonces pues vamos a ver también qué pasa con Xavi estas próximas próximas semanas próximos partidos porque todo también indica que si lo cesan entraría Rafa Márquez en su lugar que también este se dice que es algo costoso indemnizar a Xavi entonces por eso también lo están pensando pero sí realmente se vio muy mal el Barça el sábado que todos sus momentos de posesión pero era increíble que en cuanto perdían perdían el balón inmediatamente el Real Madrid en una contra le hacía mucho mucho daño al Barcelona entonces pues esperemos que pues que se vea algo diferente y sí lo de Joao Félix otra vez que empezó la temporada de una buena manera pero que otra vez se está mostrando en lo que lo que vimos de él en el Atlético de Madrid un jugador que no corre un jugador que no es determinante entonces pues también esperemos que él despierte un poco porque no creo que tenga ya muchas oportunidades en este tipo de clubes exactamente y bueno amigos el último tema del día de hoy es que también fue muy polémico fue el premio de Best que se entregó el lunes si no mal recuerdo el lunes exactamente y se lo terminó llevando Leónel Messi al mejor jugador de este 2020 bueno del pasado 2023 que obviamente volvieron a ver críticas y volvieron a ver pues quejas de todo mundo ¿no? y pues con justa razón para mí porque pues el pues Messi ya no está ni en Europa entonces lo único que ganó esta vez y a nivel individual fue la Leeds Cup o sea estaba ahí Haaland que ganó todo en la temporada pasada creo que el premio por premio individual se lo debía de llevar él o sea sin duda alguna sí amigos entonces bueno lo que ocasionó ese partido contra Cruz Azul ¿no? desde ahí empezó todo no pero sí obviamente a ver yo soy de Barça y siempre he seguido a Leo Messi pero sí obviamente fue una una gran injusticia este tipo de premios recordemos que tanto el balón de oro como este bueno el premio de Best son votos o sea el premio y el ganador se define mediante votos votos de los capitanes de selección de los seleccionados capitanes y creo que no sé si reporteros o entrenadores de los dos ¿no? exactamente entonces a ver hay muchos que dicen que fue un robo y que jugador corrupto y que le regalaron un mundial también ahí yo estoy yo difiero con eso para mí Leo Messi en el mundial este yo creo que lo gana de justa manera Leo Messi siendo algún estuvo por arriba de muchos jugadores en este caso este por ejemplo por ahí el único que estuvo a su nivel para mí fue Mbappé que termina siendo el goleador del torneo pero yo creo que Messi juega un torneo espectacular salvo el primer partido y a ver hay muchos temas que influyen ¿no? por ejemplo el de las votaciones aquí tengo tengo pruebas bueno aquí por ejemplo tengo algunos jugadores que votaron por Messi por ejemplo algunos jugadores y capitanes que votaron por él que son conocidos por ejemplo está Romelu Lukaku de Bélgica también podemos encontrar aquí a Gary Medel de Chile Radamel de Colombia Luka Modric de Croacia Ener Valencia de Ecuador Salah de Egipto Harry Kane de Inglaterra Kylian Mbappé de Francia ¿cuál más? por ejemplo Gigi de Italia que bueno esos son jugadores que por ejemplo pues jugaron con él en el París ¿no? pero también están como Heuminson de Corea del Sur Guillermo Ochoa México Bandai de Países Bajos Paolo Guerrero Lewandowski ¿qué otros? Federico Valverde de Uruguay Pulisic o sea hay muchos jugadores que realmente votaron por él entonces para mí sí con esto difiero de que es un premio corrupto bueno que Messi le involucre en temas de corrupción en el fútbol para mí es lo contrario pero sí está claro que si estos premios fueran de merecimiento se lo hubiera llevado ojalá yo creo que tienen que cambiar esa dinámica creo que ganar quien realmente se merece así como también para los porteros me gustaría que hubiera como algo dentro de los porteros porque si seguimos así ninguna vez un portero difícilmente en el fútbol actual se puede llevar un balón de oro sí yo creo que la mejor manera es basándose tanto en estadísticas números y títulos en el año que se va a entregar este premio pero bueno algo más que quieras agregar solamente quiero que el viernes que se lo gane no me importa cómo pero que gane y que subamos tres puntos la verdad que yo estuve viendo videos de toda la afición que fue el Estadio Azul se ve impresionante se ve impresionante hubiera encantado de estar ahí me hubiera dolido obviamente porque perdió contra Pachuca pero pues increíble la afición de Cruz Azul también me gustaría que tuvieramos un estadio sí también que se rumora que bueno ya no Cruz Azul ya no va a salir del estadio de la ciudad de los deportes para mí siempre va a ser en la Azul últimos temas también que se dio a conocer por ejemplo hoy lo de Guardado a León ah sí te lo tené muy bien Guardado el Principito este que regresa al Fútbol Mexicano después de ya muchos años en Europa muchos años Guardado fue de los que mejor se mantuvo en Europa una trayectoria una trayectoria muy impecable muy buena exactamente este y pues nada amigos les digo en conclusión y retomando lo que hablamos al principio es que para toda la afición celeste es que esperemos que tengamos paciencia yo creo que paciencia es lo que menos debemos tener muchos y me incluyo porque la realidad es que no ha vivido unos buenos torneos últimamente pero que esto apenas va empezando que se ve un gran gran proyecto y pues si no da resultados también hay que exigir pero no reventemos desde la primera jornada tampoco abuchemos a un jugador que recién viene llegando entonces hay que apoyarnos hay que unirnos como como nación celeste como pasión celeste y y no es verdad tenemos que generar un buen ambiente un ambiente tenso yo creo que para los jugadores va a ser en contra aunque también tienen que trabajar esa presión o sea no te tienen que comer esa presión afuera y adentro tienen que tienen que responder en la cancha y hablarlo que es lo principal y pues todo indica que Machite Rivero va a seguir de título bueno de capitán oficialmente que por una parte yo creo que Pio y Anselmi ya vieron que no están en no están en Independiente del Valle y no están en Racing es otra cosa un equipo a ver que Racing también es un equipo grande argentino pero más que Cruz Azul no creo que lo sea este entonces pues ya están viendo que la presión en algún momento se los puede comer que la afición exige y exige resultados de inmediato y tienen que trabajar tienen que aprender a plantear muy bien ver que jugadores realmente no están para ser titulares y pues aunque lo hayas pedido o no tienes que dejarlo en la banca y ponerlos que realmente te van a dar resultados pues si amigos bueno con esto concluimos el episodio de hoy espero que les haya gustado hablamos aquí de algunos temas interesantes y que han pasado en esta semana entonces pues ahí está nuestra opinión déjenlo en los comentarios también ustedes que piensan acerca de todo esto lo que lo que mencionamos nos vemos nosotros el viernes si Dios quiere con la próxima reacción a nuestro Cruz Azul cuídense mucho vamos